A ver, dale para atrás porque todavía no me escuchan Estaturas y sufres alguna enfermedad Ahora sí me escuchan Y yo te mando el... 113 kilos estoy pesando ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Aló, aló, aló Aló, aló, aló Ahora sí me escuchan Que esta es un verguero, el agua caliente no me escuchan ¡Ay, que ahorita me viene a abrir la puerta de plomero! ¡Está pegado! ¡Está pegado!